¿Qué es eso? ¿Son brownies? ¿Felices o tristes? Felices o tristes No, soy viejo Otro día Ah, rico No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Chao No, 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 no No, 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 no No, 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 no y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Felices o tristes? ¡Felices o tristes! ¡No! ¡Soy viejo! ¡Otra día! ¡Papakosta! ¡No! 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 ¡Vamos a la lista! ¡Vamos a la lista! Gracias por ver el video.